Vino, bienvenido. Dos mujeres, un camino. Dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor. Dos mujeres, un camino. Dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor. Dos mujeres, un camino. Este ha sido mi destino por vivir una nación. Mi sueño terminó cuando ella apareció. Yo era tan feliz con ella y me pregunto. ¿Cómo sigo con este amor y el camino que voy a andar? Tiene rosas y tiene espinas, lastima mi alma. Mariposa que no voló, una flor que se marchitó. Y fue todo por culpa de este hombre que las engañó. Dos mujeres, un camino. Dos mujeres compartiendo el mismo hombre. Bravo, gracias. Bravo, bravo, bravo. Gracias. Muy lindo, muy lindo. Bloque de nuevos valores del futuro realmente espectacular. Excelente nivel en el día de hoy.